hola chicos como están el día de hoy aquí en chacalán chicos vamos a comenzar otro vídeo ya venimos de haber recogido un montón de material y ahora lo importante es ver los precios caliza ok entonces los precios de los bloques de caliza son bastante altos pero imagínense los precios de la caliza en general el precio de la caliza es bastante alto para mí la calabaza es mucho más alto definitivamente pero pero fíjense el precio de la caliza 230 es mucho entonces voy a ponerme a vender porque cuál era el precio de la caliza me olvidó 64 no es 84 ya voy a vender yo mi caliza tengo 600 calizas voy a vender mi caliza no todo voy a vender solamente 300 y lo voy a vender en crear una orden en 64 estaba no entonces lo voy a vender en 55 ya que es un precio mucho más bajo de 64 y este ganando 36 mil igual a 64 son 5 son casi 15 menos y que voy a bajar y que voy a bajarle bastante el precio a la caliza la verdad pues busquemos nuevamente caliza y debería estar el mío ahí está el mío y estoy vendiendo 681 pedacitos de éstos entonces mostrar órdenes compradas mis órdenes 55 600 que creo que es todo lo que tengo me parece ahora la arenisca veamos la arenisca un poco está el precio más bajo en 49 entonces podría vender un poco no todo no quiero vender todo pero no quiero vender tal vez 100 y el precio cuál es el precio más bajo era 49 entonces podríamos vender en 40 tal vez la arenisca no no quiero vender todo quiero vender solamente pero está se me olvida el precio bueno 49 vender en no crear una orden 49 vamos a poner un 40 ya en 40 o incluso en 39 ya estoy ganando y compitiendo contra ellos completamente o sea estoy ganándole 6.000 no está nada mal ahora que más tengo va a vender veamos el precio del cobre ok mis órdenes ya me compré aquí tengo mineral de cobre a cuánto están comprando mineral de cobre lo tienen en 10 chicos bastante bajo la verdad y lo tienen 10 es el precio más bajo y no es mío acá lo tienen en 16 y yo lo tengo por mis órdenes en 20 cancelar coger objetos pero lo tienen en 10 o sea es bastante poco vender crear voy a venderlo todo y lo voy a vender en en 9 un poco menos que él pero es bastante fácil sacarlo así que me da la misma ahora el estaño veamos veamos el estaño está en 35 ese es como el precio más bajo pues vender quiero vender una cantidad en 30 pero no quiero vender todo el estaño voy a vender solamente 87 ahora veamos por ejemplo el hierro a ver el hierro está en 15 no tengo mucho hierro así que no voy a vender el hierro ya más o menos estoy viendo los precios y hay cosas que están un poco más baratas que otras pero están dentro del precio tengo un montón de abedul podría vender un poquito de abedul la verdad es una voz novata o sea necesito sacar si o si abedul voy a vender abedul un poco de abedul el abedul igual está en un creo que está en un buen precio está en 11 ese es el precio más bajo vender el 11 es el precio más bajo voy a venderlo en 9 voy a vender 200 en 9 me estoy tirando o sea me estoy tirando con precios más abajo del normal de la gente o sea realmente me los voy a cagar con los precios porque son bastante más baratos para obviamente ganarles la subasta y ganar plata que es lo que quiero la caliza la necesito así que probablemente tengo poca caliza fíjense probablemente la caliza la saque de venta yo creo órdenes mis órdenes quiero ver todo lo que vendo entonces caliza estoy vendiendo mucho caliza nos voy a vender caliza entonces estos tipos están el precio más bajo de la caliza aquí es 84 fíjense y el resto son bloques ya entonces vender voy a vender caliza no 84 ojo yo lo puedo poner en 70 o sea vamos a ver quiero confirmar de nuevo porque me parece barato carísimo realmente caliza 84 fíjense la caliza es un material muy muy solicitado voy a vender 84 voy a vender crear mi orden en 70 y ya estoy ganando un montón de hecho hasta 65 pero si lo vendo en 65 son 46 43 65 no veo que sea tanto la verdad pero no voy a vender todo voy a vender solamente 200 y el resto me lo voy a quedar yo ahora yo creo que el castaño el castaño que debe ser más caro yo creo porque es más difícil de conseguir fíjense tronco de castaño lo venden en 100 y yo tengo 400 castaño este es el precio del tronco de castaño más barato 79 te puedes ir por 70 igual vas a ganarle el precio más barato el castaño 79 79 te puedes ir por 70 y aunque no vendas todo porque no voy a vender todo vendo 120 por decirlo 113 igual ya le estoy sacando y de hecho acabo de vender algo fíjense acá has vendido 54 troncos de abedul para filo y me pagó el precio que yo le puse entonces ya estoy compitiendo con eso la verdad y voy a ganar probablemente bastante plata con lo que tengo ahí entonces ya reparé todo y probablemente tenga que volver a sacar caliza y ese tipo de cosas así que voy a voy a volver yo creo y creo que caliza es una de las cosas más junto con los troncos con la castaña y el abedul pero voy a buscar caliza creo que es un material bastante viable en serio realmente lo que hay que ver es la demanda los precios y tratar de jugar con ellos para competir con el resto porque al final el precio más bajo es el que van a tomar la gente en sí todo el mundo quiere pagar menos nadie quiere pagar más claramente que si yo veo por ejemplo el castaño en 70 o sea en 80 y después lo veo en 70 voy a comprar el de 70 no voy a comprar otro porque no me voy a ir por el precio más cómodo y encontramos un sitio muy bueno para sacar calizas así que ese sitio va a ser como nuestro sitio básico la verdad igual mientras tanto igual voy sacando otras cosas por aquí cobre tal vez y todo y el precio no es tan elevado pero en cantidades mira fíjense acá vendí más troncos de abedul vendí 800 o sea igual estoy vendiendo plata que me me conviene obviamente sacarla ¿no? necesito aumentar mi fortuna aquí hay caliza y me va a tocar pelear contra estos tipos así que voy a pelearla ¿no? no creo que me maten la verdad no creo es como un poquito lógico que me maten pero automáticamente publiqué mis ofertas ya empezaron a comprar eso quiere decir que a pesar de que bajé un poco el precio igual estoy ganando bastante o sea en grandes cantidades ganas si o si me puedo alejar de mi way en este momento porque no es que me afecte la verdad igual estoy un poco con el tiempo corto corto igual voy a quedarme aquí por lo menos 20-25 minutos más grabando este episodio la verdad pero este sitio está lleno de caliza conviene mucho sacarla este sitio es como súper bueno pero el otro sitio también es súper bueno porque hay lino mira ahí vendí de nuevo que vendí arenisca para vender 26.000 fíjense o sea es bastante imagínense con la arenisca que vendí o sea la caliza la arenisca son materiales muy buenos entonces me voy a hacer millonario prácticamente minando y sacando estos productos porque hay gente que claro como les dije prefiere no sacarlos y comprarlos nada más la arenisca y la caliza son buenos ahora el algodón también debe tener un buen precio no lo voy a dejar de sacar el lino también debe ser un precio más alto aún porque es tier 3 o sea es mejor yo soy un recolector un recolector 100% no me importa otra cosa que recolectar por ahora yo tenía 270.000 ok eso es lo que tenía cuando vendí mi oro ahora tengo 220.000 porque igual he invertido en la isla y todo así que necesito igual como les dije recuperar mi inversión a pesar de que el cobre no es wow vamos a sacarlo igual el estaño también se debe vender caro es tier 3 definitivamente se debe vender caro creo yo pero como la caliza igual es la madre de todas las cosas porque con ello construyes todo por eso es que el precio igual es alto y la arenisca también es la madre de las cosas porque también con ello construyes todo claramente vas a sacar mayor cosas y probablemente aquí a una hora o dos horas ya no voy a tener nada de lo que puse ahí en la venta se va a vender bastante rápido yo creo y mientras tanto uno va sacando más materiales mientras que se va vendiendo ahora estos tipos este tipo corre bastante rápido en serio no es este es arenisca no es normal el correr tan rápido y este es tier 3 por eso es que es mucho más caro tengo un hambre pero impresionante yo creo que me va a hacer una sopa maruchan para saciar un poco el hambre ahora no debería hacerle publicidad a nadie tiene que amo las sopitas estas no digamos que le alimentan mucho porque no alimentan nada pero sirven como para saciar el hambre un rato y no irte muerto de hambre la verdad a algún sitio en un ratito ya tengo que salir a otro sitio a buscar un par de cosas y por eso es que prefiero saciar un poquito el hambre y antes de salir la verdad tengo todo cerca así que eso es muy bueno puedo estar grabando y a la vez viendo el tema de comerme esta sopa vamos a echarle un poco más de agua no mucho más tampoco para que ya entonces ahora si vamos a seguir sacando caliza debemos tener ya un monto más o menos bueno la verdad tenemos 200 es bastante imagínese una hora o dos ahora sacaré te vas a quedar sin capacidad completamente no le voy a hacer caso mucho al cobre en este momento la verdad porque igual la idea es no llenar tu capacidad completa o te tienes que volver y todo el tema no aquí hay bastante cobre imagínense la cantidad y ahí y hay arenisca también la va a sacar esa la cantidad y y y y y y y A ver tengo que subir y acá igual hay harta renis y mientras haces esto va subiendo de nivel tu profesión de sacar piedra que yo pongo que sería artesano, cantero, cantera con piedra y esto no me sirve y esto no me sirve no he vendido más, pero no quiere decir que no venda, así que voy a seguir sacando esto probablemente voy a vender, sí o sí no se vende todo el día tampoco, va saliendo por partes en la noche vendí bastante, por ejemplo me levanté día en la mañana, revisé y ya había vendido gran parte de lo que tenía la tosca que es la piedra normal no sirve mucho la verdad, sirve en un comienzo, en el inicio es como ya ok te sirve de algo pero después ya no sirve de nada igual hay momentos, este es el lugar idóneo que yo les decía, igual hay momentos donde yo voy a tener que crear herramientas para poder subir porque es súper necesario la verdad y acá tienen caliza, tienen dos de caliza y tienen lino, así que es como un súper buen lugar ahora lo malo es que estás muy cerca a la carretera, es lo único si esto estuviera más profundo hacia adentro, sería pero ya increíble si ya es buenísimo, escondido más escondido sería increíble la verdad así que bueno chicos eso va a ser por el día de hoy la verdad ya saben suscríbanse, dejenle a like, comenten bajo el vídeo, compartan el canal y los veo en un próximo episodio cuídense gracias por ver el vídeo